El Apocalipsis El texto del Apocalipsis en el capítulo 12 dice que apareció en el cielo una señal magnífica, una mujer envuelta de sol con la luna bajo sus pies y en la cabeza una corona de dos estrellas. Estaba encinta y gritaba por los dolores del parto al momento de dar a luz. Esta imagen del Apocalipsis nos presenta la figura de la mujer, pero también nos revela la belleza de la mujer. La belleza cuando nos dice la Escritura que cuando el ser humano se acerca más a Dios, se convierte en más bello. La belleza que es vista por Dios cuando dice, salve llena de gracia, alégrate María. María es esta mujer que resalta algo fundamental, el servicio, cuando va a atender a su prima Isabel. Todas estas imágenes de la Virgen nos revelan la calidad de madre que Jesús tenía. Jesús tenía algo muy importante en su ministerio, que era la sensibilidad y la compasión, la misericordia. La humanidad de Jesús tiene que ver mucho con la formación de su casa, sobre todo con los primeros años que pasó al lado de su madre. Jesús recuerda a su madre en los evangelios cuando dice, el reino de Dios se asemeja a una mujer que amasa la harina y echa un poco de levadura y basta un poco de levadura para que toda la masa fermente. ¿Cuántas veces Jesús habría visto a su madre hacer el pan o hacer los quehaceres de la casa? En las parábolas también aparece hasta su propia casa. ¿Cuándo habla de que el reino de Dios llegará como un ladrón abriendo un boquete en la casa? Es muestra de esas casas de Nazaret tan frágiles que cualquier ladrón podía entrar. Pero volvemos al tema que quiero tocar el día de hoy. Quiero saludar a todas las madres en este día tan especial y a todas las mujeres. Las mujeres que aparecen en el Antiguo Testamento como las figuras femeninas de lucha, de liberación, figuras femeninas de santidad y belleza y figuras femeninas que también nos han acompañado en nuestra historia del Perú. Recordemos muchas de las figuras femeninas. Recordemos las figuras femeninas que han sacado adelante algunos distritos de esta Lima. Recordemos las figuras femeninas que encontramos, por ejemplo, en el campo. Las figuras femeninas que encontramos, por ejemplo, en todo lo que es la santidad de la Iglesia, puestas, por ejemplo, como un modo de darnos a conocer esta presencia de Dios en la vida de mujeres santas. Pues todo esto nos recuerda también que, como dice el Papa Francisco, esta santidad está también en casa. La figura femenina de la querida abuela, de la madre y aquella que, como sabemos y decimos, pase lo que pase, siempre es mi hijo. Y entonces quiero saludar a todas las madres en este día tan especial y a las madres de cada uno de nuestros hermanos religiosos de la provincia. Seguramente hoy cada uno elevará un saludo, pero una oración también a Dios, pidiendo por la salud de cada una de ellas. A las madres que están con nosotros y aquellas que, como la mía, están ya con el Señor, no olvidemos que Dios tiene un corazón de madre. Y eso se refleja en las madres que nos han criado, nos han sacado adelante. Pues, feliz día a todas ustedes, madres. Feliz día también a esa mujer que lucha, que trabaja y que recordamos con mucho cariño. Dios es padre y madre también. Feliz día a todas. Paz y bien. Y te hizo a ti, mujer, convertir el amor en vida. Madre serás, el hijo Dios allá arriba.